Hola, Wolves es aquí con un nuevo vídeo. Vamos a hablar sobre el nuevo trailer de los juegos de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee para Nintendo Switch. Este trailer salió el día de hoy, bastante temprano. Les ha gustado hacer un vídeo acerca de esto unas horas antes, pero simplemente no pude otras aplicaciones que tenía que hacer y un corte de luz. Aquí, bueno, tengo el trailer, le voy a poner play, vamos a ir parte por parte viendo las cosas que nos presenta de nuevo o recalcando lo antiguo. No va a tirar el trailer de una, pues para eso pueden verlo completo en el link que voy a dejar aquí en la descripción. Así que empecemos, vamos a ponerle un poquito más volumen y play. Logo de Switch, ya muy lindo, Pikachu. Ya, la presentación de ambos Pokémon, los principales. Aquí tenemos Pueblo Paleta, clásico, el laboratorio del Profesor Oak, ahí lo dice claramente. Y aquí tenemos el típico personaje que estaba al principio, el gordito, que si mal no me equivoco es el que hablaba de los intercambios en antiguas versiones de rojo, azul, verde y amarillo. Volvemos a ver a nuestro personaje volando sobre un Charizard. A mí me encanta esto de poder viajar sobre un Pokémon, que es un concepto súper antiguo que se implementó más de lleno en las sacas XC y después es completamente en la saga Sol y Luna. Lapras, no podía faltar. Una talla Pokémon, ya la pudimos ver en la E3, de forma bastante extensa. El compañero Pokémon, yo tenía mis dudas que iba a pasar con el pobre Magikar, pero como lo vimos en Pokémon GO, Magikar sale salpicando, saltando, etcétera. Que una de sus habilidades más destructivas. Y no lo digo en broma. Ya. Acá tenemos, conoce a tu rival amistoso, que se aleja bastante del concepto original de lo que era el rival de las versiones rojo, azul y amarillo, donde tu rival era un desgraciado. O sea, el rival era Gary, como se le conoce en el anime, o Green, Blue, en el manga, en los juegos, etcétera. Y aquí, al menos por lo que se ha visto hasta ahora, es un rival que te ayuda, que va más de la mano como lo que fueron Brendan y May en Pokémon Ruby y Zafiro. De ahí en adelante los rivales son menos desgraciados y más simpáticos. Okido Hakase, o el profesor Oak. Bueno, por supuesto no podía faltar. El experto en Pokémones, que igual necesita que un niño de 10 años, o una niña, vaya por el mundo a completar la Poké Ex. Muy bien. En fin. Aquí, esto ya, la cinemática de cuando empezamos el juego y uno elige su primer Pokémon, Pikachu o Eevee, sea la versión. Ver esto me dieron, hicieron que me dieran ganas de ver esto mismo, pero con Volvasore Charmander Squirtle. Algo así, a lo clásico. De ahí, hasta amigo de tu nuevo Pokémon, de tu nuevo compañero Pokémon, Bond, vincularse, en fin, o unirse. Aquí hay un detalle bien interesante. Ya tenemos, te destacan o no el tema de que tu Pokémon puede ser macho o hembra. Con Pikachu ya sabíamos esto, la cola en forma de corazón que viene de las versiones Diamante Perla de Nintendo DS. Pero esto es nuevo en el caso de Eevee. Eevee antes no tenía diferencia de género, simplemente la cola era la misma. Aquí tenemos el macho y aquí tenemos la hembra que sigue la idea de Pikachu, que es un patrón como de un corazón. No sé si esta diferencia se va a mantener para las evoluciones de Eevee. No creo que sea el caso, pero igual sería interesante. Ya, aquí ya sabíamos que podemos personalizar a nuestro Pokémon inicial, ponerle ropita, etcétera. Y también lo que viene trayendo desde las versiones X y Y, que uno puede personalizar a su personaje. Obviamente en el juego vamos a ver más de más que estas dos opciones de ropa de explorador como Safari o un marinerito. Yo espero que haya muchas, muchas opciones y también uno pueda cambiar el color del cabello, de los ojos y también el peinado. O también el color de la tez de piel, por si uno quiere verse más pálido, más moreno, etcétera. Esto me encanta, el elegirle un peinado al Pokémon inicial. Si esto se tradujiera a la formas evolucionadas, asumiendo que uno pudiese evolucionar estos Pokémon, cosa que no creo que sea el caso, porque esto está más basado en el Pokémon Yellow, donde Pikachu no sabe evolucionar. Aquí me encantaría, por ejemplo, ver a Jolteon, Flareon o Vaporeon con estos peinados. Lo mismo sería Raichu con chasquilla, como en este caso. Bueno, no esta chasquilla en particular, pero sería entretenido ver a los Pokémon, a la forma evolucionada de estos iniciales con un look distinto. Voy a jugar juntos con el Pokémon acompañante. Esto ya lo vimos en el primer trailer, en esta conferencia de prensa Slash Direct, que no sé qué mía chica fue, hace unos meses. También lo vimos en la E3. Ahora cuando uno, a ver, del grupo de los 6 Pokémon, uno elige a uno y le dice ya, anda fuera de la Pokébola. Cuando el Pokémon es el más grande, o es muy grande, automáticamente uno se monta sobre el Pokémon. En este caso uno está viajando sobre un Onix, sobre un Arcanine. Mi mejor amigo ama los Arcanines y con esto va a morir. Y más, si el Pokémon es Shiny, va a ser muy lindo poder ver esto. O sea, el volar sobre un Charizard Shiny va a ser notable. Esto lo encontré bastante interesante. Esto hace que el Pokémon acompañante haga de las del Item Finder, que era el objeto, o sea, la herramienta que nos permitía encontrar objetos no visibles en el mapa, como pociones, revivir, etcétera. Esto también toma como elementos de la habilidad Pick Up, que es cuando un Pokémon recoge objetos del suelo, que suelen ser cosas útiles, pociones, en fin. Ya, batalla en los líderes de gimnasio, que tenemos la primera en Ciudad Pewter, contra Brook. Ya se vio en la E3 que los escenarios estuvieron como... fueron remodelados. Y el detalle que a mí me encantó de eso es que uno puede ver los asientos de los espectadores. Después de todo, una batalla de gimnasio es un espectáculo para la gente de la ciudad. Y los líderes de gimnasio son la gran cosa, son como pseudo celebridades. Está Brook con su clásico Onix. Y aquí tenemos a Misty con un look bien distinto, que combina su look clásico del anime y del Pokémon Yellow, con su... un poco con el bikini que ocupa en los remakes del Pokémon Hergol y SoulSilver. Y aquí está con su infame Starmie, que es una desgracia de derrotar en las versiones originales. Primero, la primera es que lo jugué en el 98 y me gustó bastante. Después ya fue tan... no fue tan difícil. El Coplay, que es esta... es nuevo para esta serie, ya se vio en el primer trailer, que podemos jugar con alguien más en la misma consola. Yo doy por hecho de que uno... de que el segundo jugador ocupa Pokémon que uno ya capturó de antes. Entonces, no sería... no es que alguien llegue con sus propios Pokémon guardados en el Joy-Con. Creo que no se puede hacer eso. Lo único que no me gusta de esto, entre comillas, de que uno podría facilitar el trabajo del juego. Pues, uno tiene dos manos y es bastante fácil que una persona juegue con dos personajes. Pero, bueno. Mientras... si es legal, nada que hacer. Pues, ¿cuál es el problema con eso? No el tema de la captura, sino que facilita las batallas, porque siempre sería dos contra uno. Aquí tenemos el ejemplo con Clash Fairy. Ah, pues, batalla... la batalla online. En un escenario de batalla que es... que está basado en los juegos de 3DS. Estos modos de batalla, por lo visto, van a ser tanto online como cooperativo. E intercambio que no podía faltar. Que es el... que fue el concepto básico de Satoshi y Tahiri al momento de crear Pokémon. De poder hacer intercambio de criaturas entre dos juegos. Esto puede ser local o online. Nada nuevo bajo la luz del sol. Pero esto me recuerda a la época en que uno hacía los intercambios con el cable link. Era... en esos tiempos no existía el Wi-Fi o lo que es wireless. Pokémon Let's Go Pikachu. Pokémon Let's Go Eevee. Para el 16 de noviembre. Yo tengo reservadas ambas copias. Una es de mi mejor amigo. Por supuesto, me paga una vez que lo compre. Yo me quedo con una copia que va a ser la Let's Go Pikachu. Y... bueno. Yo las tengo reservadas en mi... en mi tienda local favorita. Smart.cl. Voy a dejar un link para quien quiera reservar sus copias. Siempre y cuando sea de Chile. Y... eso. Ese es el trailer que salió el día de hoy de Pokémon Let's Go Eevee. Let's Go Pikachu. No puedo... no puedo estar más ansioso por estos juegos. A pesar que son unos spin-offs de las versiones originales. Pero... tengo curiosidad. Es... mucho sobre su integración con Pokémon... Con Pokémon Go. Y... con... Y esto va a ser básicamente una muestra de lo que se viene en el 2019. Y quién sabe cómo van a ser esas versiones. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.